La familia Salguero sigue esperando justicia. Es el tío de Camila Sofía, la niña de 9 años que murió en abril tras caer de un juego mecánico en el Centro Escolar Católico Corazón de María en la colonia Escalón. Cuatro meses han pasado desde la tragedia y el caso apenas inicia su etapa judicial. Carlos Salguero, bajo el altar de su sobrina, sostiene que se pudo evitar los tribunales si el centro de estudios hubiese actuado de una manera diferente. La estrategia del abogado defensor era proporcionar a que entregáramos facturas para revisar si se reintegraban parte de los gastos funerales, inclusive solicitó que fuera la policía quien nos obligara a entregar esos documentos, todo con la intención en demostrar no su buena disposición cuando a mi familia ni el pésame le dieron. Mientras los tres acusados, la profesora Denis de Rodríguez, la directora Delia de Cornejo y el operador de la rueda Ernesto Rosales, ya conocen los delitos que se les imputan homicidio culposo y lesiones. Su abogado, en una breve declaración a la prensa, evitó preguntas, solo dijo que no hay una conciliación. Se ha tenido la disposición de buscar salidas alternas por la naturaleza de los delitos, pero definitivamente el centro escolar educativo no está en la disposición de convertir esta desgracia o esta tragedia en un negocio. Carlos contradice la versión del abogado y no entiende por qué cuando Camila cayó del juego mecánico, el colegio guardó silencio, pese a que existe un manual de convivencia donde aparecen los números telefónicos de los responsables de más de 750 alumnos. El padre de Camila se enteró de la muerte por la llamada de otra persona. Cuando usted, abogado Machado, nunca se acercó a mi familia, ni el sacerdote, ni nadie por el estilo, el sacerdote Juan Carlos o la directora en su debido momento se hubieran acercado hacia mi familia, nada de eso estuviera pasando. Pero a nosotros nos ignoraron tanto de este caso. Cuando sabemos que el sacerdote Juan Carlos prefiere pagar a este tipo de abogados que no son abogados, son transeros. La familia Salguero no descarta la vía conciliatoria en la audiencia inicial el próximo jueves a las 10 de la mañana. Ahí se podría definir qué pasará con este caso que sigue generando indignación.